Sería bastante estúpido por mi parte no firmar estar segundo a falta de dos vueltas para ver la bandera a cuadros después de salir quinto en parrilla. Un quinto puesto bastante efímero teniendo en cuenta que en un abrir y cerrar de ojos estábamos segundos con tan solo evitar problemas fuimos capaces de ponernos a la estela del líder tras tan solo una miserable curva. Que bien verdad pero déjate de rollos que hoy toca vídeo corto. Supongo que ya habréis reconocido el circuito de Sebring en Air Racing y el coche como siempre hasta ahora es el Mazda MX-5. Resumiendo, el primero puso pies en polvorosa y se fue cómodo en busca de una victoria que nadie le iba a querer ni iba a poder disputarle. Así que nos queda un poco divertirnos en un grupito de tres mientras nos repartíamos el segundo, tercer y cuarto puesto que no está mal como botín. El señor Thomas Feger que estaba justo detrás mío estaba bastante más revolucionado de lo normal. Había corrido bastante con él y si bien es cierto que no es de los que suelen cortarse a la hora de intentar adelantar ni poner alfombra roja cuando le pretendes pasar. Lo cierto es que le vi un poco pasado de rosca. Primer intento bastante tímido en la horquilla de derechas que precede a la recta entre comillas de meta. Segundo intento, este mola. Tercero, quedaos con este. Y cuarto, ¿os suena? Vamos a comparar uno con otro porque sí. Parece mentira pero son dos vueltas distintas. Y quinto intento, por algo decía que iba bastante bastante pasado, literalmente. Ese absurdo toquecito que me dio fue el preludio de lo que significaría el final de sus opciones. Adiós, muy buenas. Pero aún quedaba uno, uno que la verdad parecía bastante tímido, no se había mostrado en absoluto. A pesar de que siempre estaba relativamente cerca, nunca llegó a inquietarme. Por tanto, llegamos a la vuelta 19 y penúltima con la segunda posición prácticamente asegurada. Sí, lo habéis visto bien. Por si alguno no lo ha captado del todo, este coche rojo era un doblado que evidentemente estaba con serios problemas. Problemas que acabaron conmigo estampado. Pero bien, de lleno, nada de tonterías. Bien estampadito. Lo más gracioso fue que intenté reemprender la marcha. Y parece que el coche funciona. A ver si llegamos a la meta, aunque sea a esta velocidad. Pena que tuviéramos un pequeño inconveniente. Y es que el coche no giraba a la derecha. O sea, abandono. El calentón del momento me hizo decir cosas de las que luego me arrepentí. Y no es la primera y seguramente no va a ser la última vez que me ocurra. Pero imaginaos la situación. Tiré de sarcasmo y le agradecía a quienquiera que fuera, el piloto del famoso coche rojo, su forma de destrozarme la carrera y el segundo puesto. Me explicó después que tuvo problemas con el ordenador. Y no seré yo quien dude de su palabra. Mucho más teniendo en cuenta que a mí me ocurrió lo mismo una vez. Es evidente que nadie en su sano juicio provocaría esto a propósito en iRacing. Jode muchísimo. Pero qué menos que, al menos a estas alturas, tomárnoslo con un poquito de humor para acabar. ¿Verdad? Si queréis daros de alta en iRacing, podéis usar mi email como referido al rellenar la inscripción. Tenéis los links y la información en la descripción. Si no es mi email, que sea el de otro usuario del servicio. Buscad algún amigo o conocido que esté dentro y poned su dirección de correo electrónico vinculado al servicio. Así esa persona recibirá unos cuantos créditos para poder comprar coches y pistas dentro de iRacing. A vosotros no os cuesta nada y siempre es muy de agradecer. Así que por adelantado os doy las gracias. Un saludo y nos vemos. Hasta luego.